Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa, busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tienes que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Proteljo en el centro y norte del Valle del Cauca. Igualmente, a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.cnctuluá.com Estos son los hechos del día, un menor de tres años de edad murió ahogado después de caer a una acequia en Tuluá. Varias personas se sumaron al operativo, mediante el cual intentaron salvarlo. Esta es la historia. Más de una hora tardaron integrantes de los organismos de socorro, policía y comunidad en general, tratando de hallar con vida al pequeño Matías. Un niño de tan solo tres años de edad que este fin de semana cayó a una acequia ubicada en el barrio La Santa Cruz de Tuluá. Esfuerzo que fue en vano para muchos, pues a pesar de los intentos, el menor fue hallado sin vida. Y se hace pues un procedimiento en el cual se traza una ruta para búsqueda del niño. Una de las unidades de nosotros ingresa al sitio y hace un barrido. Posteriormente ya en el otro punto de búsqueda se detecta ya el niño, el cual pues ya se hace el rescate de él y pues se trae una ambulancia hasta la clínica, hasta la clínica pues donde ya posteriormente nos informan que el niño lo encuentran sin vida allá. Nos sentimos incapaces porque allí todo el mundo quiso ayudar, nos enfocamos allí. Resulta que el niño ya había pasado y pues mira el desencadenamiento de esto ya. ¿De qué manera ustedes ayudaron? No, como ven, destrozamos la calle y no se hizo nada. Nos sentimos, a pesar de la ayuda que hicimos, no se hizo nada, no se pudo hacer nada. No, tristeza mano, tristeza. Después de esta tragedia, la comunidad exige que la acequia sea sellada. Todo por un bendito hueco que lleva así años. Taparon todo esto aquí para allá, lo canalizaron. No sé si se les olvidó o quisieron dejar ese hueco allí. Que tapen eso, que no dejen las cosas a medias. No sé si fue que lo dejaron a propósito o lo pidieron, pero que eso lo tapen. Es más, esto aquí, a nadie creo que le sirve eso allí, o sea, se suplen sí, pero eso es lo que ocurre, son estas cosas, accidentes innecesarios. Hasta el momento se desconocen las posibles causas que originaron la caída del menor a la afluente, por lo cual las autoridades adelantan la respectiva investigación. Se conoció también que el cuerpo del menor fue entregado a sus familiares, quienes le rindieron el último adiós este domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!